Hola, hola y bienvenidos chicos a un nuevo video, esta vez vamos a estar mostrando una cuckoo 9 que revienta, una cuckoo 9 feroz Pero antes de empezar y entrar al video, vamos a dar un agradecimiento bastante especial a una suscriptora Más que una suscriptora y una amiga que se tomó el tiempo de pues hacerme este detalle, no regalarme el lote de phantom chicos La verdad que estoy bastante agradecido, no tengo palabras por ello chicos Pero bueno, era importante mencionarlo, la verdad que me sorprendieron bastante a la hora de regalarme el lote Y bueno, antes de empezar también te recuerdo que si no estás siguiéndonos en Discord Aquí te voy a dejar el link del Discord en la descripción para que vayas, entres y ahí estamos echando partiditas, algo chill, escuchamos música en las noches De todo chicos, y bueno vamos con el video Chicos, esta vez vamos a mostrar aquí una clase hermosa, una clase hermosa que me pasó el tío Arnois Es la de la cuckoo 9 como pueden ver aquí Simplemente es magnífica chicos Aquí voy a estar enseñándoles lo que me recomendó Aquí tengo la cuckoo 9 Black Gold Creo que esa es la que salió en un pase de batalla, no lo sé muy bien chicos Si ustedes saben, por favor ahí déjenmelo en los comentarios Vamos a seleccionar esta cuckoo 9 Vamos a agarrar esta cuckoo 9 Pronto chicos, aquí en el cañón chicos, en el cañón vamos a poner un silenciador integrado monolítico chicos Vamos a poner ese cañón a la cuckoo 9 Y ya posteriormente En la culata chicos, vamos a poner sin culata Ese accesorio creo que me parece, me ha comentado Arnois, es para que sea bastante veloz al apuntar En acople chicos, vamos a poner en acople empuñadora frontal de ataque Bueno, esa creo que es la que la mayoría de gente pone Y en monetización vamos a poner recarga de 10 milímetros Imagino que es 10 milímetros con 30 balas Que es más que suficiente Mientras despares de cerca Y se coma todas las balas del enemigo Lo bajas porque lo bajas En empuñadora chicos, vamos a meter una empuñadora de adhesivo De empuñadora frontal Y bueno chicos, ya aquí por el final pues les voy a dejar un gameplay Este gameplay, no he descargado el plug de recursos En el teléfono Casi no juego, van a ver como manqueo un poco en el teléfono Por eso todos van a ver como bots Pero en sí, en sí Era una igualada De igual manera estoy en un nivel muy bajo chicos Pero pues espero que les guste Espero que sea de su agrado chicos En unas partes si me quedo muy trabado Pero bueno, no importa chicos De mi parte sería todo Y recuerden, irse a el link del Discord Para que ahí estemos en comunicación Todos juntos Y que pasen por sus cocas y sus tacos Los dejo con este hermoso gameplay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!